Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, de la tienda a la jugada Que yo quiero un motivo y tú quieres conmigo Ella le va a pasar conmigo, volúme, tú eres life for me Yo estoy para diga de tu estabilidad Cuando no estuvimos en los calles y te abrimos El TikTok, conmigo esa gata se escapó Y en su casa me lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Cada pone el suelo en modo avión Tú me lo cae y tú lo corron Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la memoria Todo lejos de mí donde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, de la tienda a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami, volúme, tú eres life for me Yo estoy para diga de tu estabilidad Cuando no estuvimos en los calles y te abrimos Un besito, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo La robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te vas comprando Lo que usted más ni te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo te vas volando Esta es sola que tú prefieres Dame un chance pa' guayarte Allá bajo un romante Todas las partes Una noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte mami, volúme, tú eres life for me Yo estoy para diga de tu estabilidad Cuando no estuvimos en los calles y te abrimos Un besito, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que Lo que haces, la rompe es la gata El man que suena Floyd Menor Vamos matando Y el sol de hoy adoran de la ciencia Me doy descargarte Y yo le voy a cantar Y dejan que me llegara Me cuantan Que ya estás conmigo No te vas a pasar na' Tú y yo en la serena Voy a ver el alma Digo que no soy contigo y tú eres lo mejor, dime si te da Gracias por ver el video